Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra, así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí, pero solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como nascar y hacemos posiciones que no han hecho en Madagascar. La compa va a amascar, pero estás mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo. Subiendo por mi muslo, lambiendo toda mi piel. Pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna. Ambiento por tus besos y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que este es secreto. Respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco. Y rompo los días, mandamiento hoy. Si me dices tu plan, pues pa' ya yo voy. ¿Cuál es tu plan? Baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú me vas diciendo, vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío, dime pa' dónde es que vas. Si tienes evo, yo me busco el lío. Si tienes eva, pues convencela pa'l trío. Que yo ando suelto, 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 suelto. Y tú me dices culo, me tienes envuelto. Si te logro agarrarte, juro no te suelto. Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto. Es que esto está duro. Perfección, por eso te hice esta canción. Vamos a mudar el party pa' la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablar, charlar. Saber cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me empezó a viajar. Yo pa' entre el que va. Pero baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú me dices, nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero baby, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me dices, nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. Dicen que nos andaría en dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dicen que era una loca, pero yo tampoco estoy acuerdo. A lo mejor mañana ni me acuerdo, pero hoy por lo menos estoy que si te cojo de muerte. ¿Cuál es tu plan, qué es lo que planifica, qué implica? Yo espero que en ese de volumen te dame la... Cualquiera de esas hocicas, cualquiera de las suplicas. Es que estás bien rica. No sé ni a qué se dedica. Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo. Que si tú estás contenta, yo estoy más contenta. Ahora sí, dime que ya me quedo en dos por ciento. Cuando te veas de frente, te conto lo que sí. Si quieres bella, que entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Te interesa de lo que pase aquí. Si quieres bella, que entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Te interesa de lo que pase aquí. Ese que niega con Pilla y el Conejo. Ese que niega con Pilla y el Conejo. Y si suena con el Ñejo, el Ñejo con el Pilla y tú sabes. En el flow. O.M.B., la sustancia. O.M.B., ni en eso. Flow Music. The flow is back, más famosos tango. Si quieres bella, que entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. En vez de chingar, podemos irla a comer y después te lo flan. Te veo la banda. Si quieres bella, que entonces vámonos de aquí. O.M.B. El Conejo. El Conejo. El Conejo. El Conejo. El Conejo. Gracias por ver el video.